Hay tristeza y consternación al interior de las autoridades indígenas, en las comunidades indígenas, porque en las últimas horas se confirmó el asesinato del coordinador de la Guardia Indígena de Pueblo Nuevo en el municipio de Caldono. Esta acción violenta de parte de grupos armados ilegales, según el Consejo Regional Indígena, los responsables serían integrantes de la Dagoberto Ramos, que hacen presencia en esta zona norte del departamento del Cauca. El Guardia Indígena se desempeñaba precisamente como coordinador de Pueblo Nuevo, Carlos Andrés Ascue. Así fue confirmado por los integrantes del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, al exponer que el mortal ataque sucedió en la tarde de ayer jueves en el sector de Pescador Jurisdicción del municipio de Caldono. El joven fue abordado por sujetos armados cuando se encontraba en una de las estaciones de servicio de gasolina que hay en este corregimiento, el cual es la entrada hacia Caldono, relataron algunos comuneros. Luego de recibir varios impactos de arma de fuego, los agresores huyeron por la vía Cali-Popayán, mientras que las demás personas que permanecían en la estación de servicio, trataron de auxiliarlo, pero corroboraron que ya no podían hacer nada por la vida del coordinador de la Guardia y defensor de derechos humanos. Carlos Andrés Ascuetumbo, más conocido como Lobo y quien actualmente se desempeñaba como coordinador pedagógico del Consejo Educativo Local del Resguardo Indígena del Pueblo Nuevo y Guardia Activo del Resguardo y Territorio Sattamaquihue en el municipio de Caldono. Este asesinato estaría relacionado por la intensa guerra que hay en este momento entre las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Frente 57 Yair Bermúdez. Muestra que las autoridades regionales y la Fuerza Pública perderon el control de los municipios del norte del Cauca. Es una situación que hoy las comunidades indígenas lamentan y han hecho un duro pronunciamiento precisamente al encontrarse en la ciudad de Bogotá al gobierno nacional exigiendo protección. Porque el joven indígena ya había recibido varias amenazas, pero a pesar de la advertencia y las denuncias que se habían hecho, no se tomó las medidas de precaución, de protección.